Bueno, decía que cada día pensamos que ya tocamos fondo, que peor no podemos estar, pero el día a día nos demuestra que cada día podemos estar peor. Pues sucede que el Tribunal Constitucional, con la firma de dos magistradas, después había ordenado la restitución en sus pegas a todos los jueces que habían sido suspendidos por n razones de sus funciones, y que, bueno, no solamente hay que restituirlos, no solamente hay que volverlos a incorporar, sino que hay que pagarles sus sueldos de vengados del tiempo que estuvieron suspendidos, procesados, etc. Eso no es lo peor, hasta ahí, de repente, es una medida reivindicatoria. Sin embargo, si uno mira de fondo esta resolución, se beneficiarían más de 80 jueces, la mayoría de ellos, diríamos, para no equivocarnos, dejaremos a alguien que pueda salvarse del cuadro, la mayoría de ellos son jueces corruptos, que han liberado violadores, asesinos, criminales, y toda suerte de delincuentes. Tendría que ser restituido, bajo lo que establece esta resolución, tendría que ser restituido, en sus funciones el juez Halcón, el que liberó al violador y asesino en serie, Richard Choque. Tendría que ser restituido, tendrá que ser restituido. Pero no sólo él, como él, un montón de jueces, que incurrían en la misma práctica, y otros, de reconocida trayectoria corrompida, tendrán que ser restituidos, porque así lo han decidido dos personas, de una sala del Tribunal Constitucional, que ponen contra la pared, que ponen bajo el ambiente insalubre, que ponen bajo el ostracismo, a 13 millones de cristianos, que deben estar tremendamente entristecidos, por tener este tipo de personas, ejerciendo un cargo de esta naturaleza. Pero eso no es todo, hay todavía un poquito más. Esa resolución de esas salas constitucionales, tiene fecha del 21 de noviembre, por supuesto, del año pasado, 2021, y recién la ponen en vigencia hace una semana. O sea, ¿cómo lectura usted? La tenían firmada y no se animaban. La tenían ahí, la resolución, y no se animaban a hacer la pública. ¿Cuál es la razón para que lo hagan ahora? Como toda la gente, digo, gran parte del país, sus instituciones, autoridades, están inmersos en este tema del censo, si debe o no haber el censo, o el próximo, el 23 o el 24. O sea, como hay todo un maremón, entonces dijeron, sácate, este es el tiempo, ahí la metemos. Hace una semana, según dice el presidente del Consejo de la Magistratura, dice que hace una semana recién, le notificaron al Consejo de la Magistratura, con esa resolución infame, esa resolución torcida, esa resolución tenebrosa, sin precedentes, para que el Consejo de la Magistratura restituya, sin mayor apelación o discusión, que restituya a toda esa pleyada de gente que había sido suspendida por N razones. Y ahora, ¿qué pasará entonces? Imagínese usted, me pongo a pensar en este momento, en el presidente Luis Arce, en la ministra de, de, la ministra de la presidencia, Marianela Prado. Ellos, tras conocerse este, esta infamia, este escándalo del, de la libertad, del asesino en serie, que después de tener una condena a 30 años, estaba campeándose libremente por las calles, y lo que es peor, seguía violando y matando chicas, mientras el juez Halcón, dormía tranquilo, y seguía administrando disque justicia. Que así como este, una montonera de jueces corrompidos, corruptos, se hizo una, se organizó una, una comisión para hacer una auditoría. ¿Sí? ¿Correcto? Y en esa auditoría fueron saliendo los jueces que han liberado criminales con 30 años, condenados a 30 años sin derecho a indulto, libres, 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 haciendo su negocio. Y entonces, creo que la ciudadanía en general, el pueblo boliviano comenzó a respirar, y decir, bueno, finalmente, una luz al final del túnel, vemos que, desde el mismo palacio de gobierno, desde el lugar en donde es difícil ya visualizar las necesidades, las, las, las lamentaciones, las angustias del pueblo. Pero desde allí, por primera vez, en mucho tiempo, se estaba, se estaba visualizando un problema humano que encarna en cada uno de los ciudadanos, y se organizó una comisión para hacer una auditoría. Y entonces salió Alcón, y salieron N nombres que en este momento se me van de la memoria, pero que están en los papeles. Y ese trabajo, y que la gente aplaudió, finalmente, el, el poder, el gobierno utilizó su poder para hacer algo bueno, para hacer algo que reivindique el, el, el derecho ciudadano, que reivindique su, su condición de tales, mellada por este tipo de administradores de justicia. Y ahora, ¿en qué queda el trabajo de la comisión? ¿Será que el gobierno se va a quedar ahí tranquilo? ¿Acaso hay instancia de apelación después de semejante plumazo del Tribunal Constitucional? ¿En qué quedará el trabajo de esa comisión? ¿Fue al cohete? ¿Cuánto tiempo se reunieron? ¿Cuánto tiempo tardaron en averiguar los niveles de corrupción y de podredumbre en el nivel, en el Poder Judicial? ¿En qué quedará ese trabajo? ¿Será un trabajo más al cohete? Ojalá, ojalá no. Y ojalá el gobierno, haciendo uso de ese poder que tiene, ese poder que le da el elector, salga en defensa de una sociedad de administrados que ya no tiene más donde acudir. Y que cuando ve este tipo de cosas se da cuenta que podemos estar cada día peor, mañana peor que hoy. El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, dijo que han quedado desconcertados y que si esa resolución la aprobaron en el 2021, o sea, ya la tenían cocinada hace recién una semana que como vieron que todo el mundo estaba inmerso en el tema del censo, la metieron ahí. Sí, hay desconcierto. Me han pedido una explicación al respecto. Vamos a escucharla. ¿El presidente se está pidiendo la restitución de Alcón? No, como le digo hay una sentencia constitucional que ha salido me parece irónicamente con fecha del 20 de noviembre del 2020, creo, pero se nos ha notificado nosotros la anterior semana, o sea, dos años después, en la que señala que debería restituirse a los jueces que han sido cesados por la transición. Al señor Alcón nosotros lo hemos destituido primero por los actos de corrupción que se le han ya prácticamente evidenciado, pero también hemos operado transición porque no eran jueces de carrera, pero ahora sale una sentencia constitucional ya con dos años de demora y señala que deberíamos nosotros restituirlos, reponerlos, debería restituirse a los jueces que han sido cesados por la transición. Al señor Alcón nosotros lo hemos destituido primero por los actos de corrupción que se le han ya prácticamente evidenciado, pero también hemos operado transición porque no eran jueces de carrera, pero ahora sale una sentencia constitucional con dos años de demora y señala que deberíamos nosotros restituirlos, reponerlos. Hemos mandado una complementación y enmienda y ojalá Dios quiera que la racionalidad vuelva y pues no se eche a la borda todo lo que ha trabajado el Estado, todo lo que hemos hecho todos nosotros porque en ese caso pues aún en la cárcel bajo la presunción de inocencia nosotros que tuviéramos que reponerle en el cargo al señor Alcón y a los otros jueces que están en la cárcel pagarles sus salarios para evitar los daños y perjuicios a sus garantías constitucionales ¿no es cierto? porque así lo dice el Tribunal Constitucional pero lo único que yo les adelanto ¿no es cierto? que si 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 esa si esa si esa posición del Tribunal Constitucional continúa de nada va a servir cualquier esfuerzo que hagamos con los 38 jueces con los otros jueces que se hubieran sido sorprendidos porque siempre van a estar las famosas garantías y derechos constitucionales que ahora en una interpretación disque progresiva y en los estándares más altos ya el Tribunal Constitucional va a patear todo lo que vamos a hacer entonces hay que tener prudencia ¿un acuerdo de cuántos jueces volverían? no le puedo dar mayores datos estimadas no, no le voy a dar ningún dato ya podemos hacer prudentes con eso bueno así como lo escucharon no solamente hay que restituirlos en sus cargos obedeciendo atendiendo esta resolución del Tribunal Constitucional no solamente hay que restituirlos en sus peguitas sino que hay que pagarle todos los meses o años que no recibieron su sueldo por ladrones o por corruptos entonces estamos mal el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado seguramente se tendrá que pronunciarlo al respecto el Ministro de Justicia y la gran pregunta digo ¿qué estará pensando en este momento el mismo Presidente Arce el Presidente que no solo que condenó enérgicamente el tema del del asesino en serie el hecho de que hayan jueces tan pero tan maleantes tan delincuentes que lo dejen que dejen en libertad a un tipo por unos cuantos reales y que el criminal ese siga violando y asesinando gente inocente en las calles mientras unos cuantos beben comen y engorran con dinero podrido corrupto a propósito de este tema la diputada del Movimiento al Socialismo Amalia Antonio que es miembro de la Comisión de Justicia Plural calificó esta resolución esta acción de de una sala del Tribunal Constitucional como indignante dijo que este fallo es inaceptable es indignante ordenar restituir jueces involucrados en liberación de violadores de criminales asesinos feminicidas la diputada del Movimiento al Socialismo ha dicho que van a impugnar ese fallo y que van a tener una fiscalización de cada caso de estos jueces en coordinación con la Fiscalía para que no vuelvan a sus cargos pese a esta orden que manda y ordena nosotros vamos a hacer la fiscalización porque todos estos jueces que hayan incurrido en estos delitos de colaborar a feminicidas o a los que hayan colaborado en el caso de violación todo tipo de delitos a triplicar el código penal es indignante vamos a fiscalizar para que estos no sean liberados porque realmente exigimos a la justicia que deben actuar conforme a la constitución respondiendo al pueblo pero de manera transparente también instamos al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia realmente aquí en Santa Cruz la justicia habla de Santa Cruz no está trabajando conforme a la constitución política del Estado ni la norma de todas maneras nosotros vamos a ver y vamos a hacer seguimiento fiscalización de que no salgan estos jueces que hayan cometido este tipo de delitos en caso de que hayan cometido es indignante yo soy parte de la Comisión de Justicia Plural y Ministerio de Defensa Pública vamos a hacer seguimiento de estos casos indignante para el pueblo boliviano indignante para el pueblo de Santa Cruz no podemos seguir permitiendo que estos señores que hayan cometido estos delitos de de feminicidio o hayan sido parte en actos de asesinato violación puedan seguir libres eso no va a pasar vamos a impugnar y vamos a estar haciendo fiscalización como asambleas es claro el país la gente el ciudadano de a pie espera un pronunciamiento mucho más enérgico mucho más severo mucho más riguroso de parte de quienes manejan los los hilos del poder de parte de quienes tienen la investidura que les ha sido conferida por el voto popular a efectos de manejar mejor nuestra sociedad y hacer más llevadera nuestros días el juez Rafael Alcón fue el uno de los que creo que no solo había liberado a Richard Chucky creo que tenía algunos otros entre telones ahí ya había una práctica el ex juez Rafael Alcón está continuada preso su hermano también ha abogado Manolo Alcón es su abogado defensor él dice que su hermano actuó de acuerdo a ley que nunca se dio un peso y que no tiene interés de volver a ejercer la judicatura y que lo que sí le parece que esa resolución la va a solicitar para anexarla al expediente para que quede constancia de que su hermano actuó de acuerdo a ley si dice lo contrario ya no es su abogado obviamente que este criterio totalmente legal de acuerdo a norma y a constitución política del estado es válido en ese sentido el tribunal constitucional ya ha asumido una postura que las decisiones asumidas como autoridad judicial por parte del doctor Rafael Alcón son decisiones positivas y amparadas en la norma mi defendido lamentablemente se encuentra muy pero muy delicado de salud estos injustos procesos que yo los denuncié desde un principio que eran totalmente ilegales injustos arbitrarios han demolido la salud de mi patrocinado básicamente él en un contacto que tuve el día de hoy con él no quiere volver a ser juez ha conocido la noticia del tribunal constitucional y me ha referido de que su intención para nada es volver al órgano judicial órgano que le ha pagado de muy mala manera solo por administrar la justicia obviamente nosotros nosotros ya estamos dentro del plazo vencido de la investigación ya han pasado seis meses desde su detención y esperamos que el ministerio público agregando esta sentencia constitucional pueda valorar que mi defendido se encuentra muy delicado de salud y pueda beneficiarse de alguna detención domiciliaria que sería lo más prudente en el proceso de investigación se ha demostrado la inocencia a criterio del suscrito abogado se ha demostrado la inocencia porque no ha habido una relación un vínculo una prueba de que mi defendido haya recibido algún solo centavo de los que han salido en libertad es más hemos probado que la ley específicamente el reglamento de la ley de ejecución de penas le validaba actuar de determinada forma al juez Alcón el senador del MAS Rubén Gutiérrez rechaza la sentencia constitucional que contribuye que restituye a los jueces porque dice que sería beneficiar a los jueces que ya liberaron a delincuentes nosotros primero que nada lamentamos esta situación esta decisión por parte del tribunal constitucional de acuerdo a la información que nos han reportado a través de los medios de comunicación si fuera así se estaría beneficiando a aquellos malos operadores de la administración de justicia que causaron llanto dolor a las familias bolivianas porque han estado comprometidos en la liberación de feminicidas en ese sentido varios jueces de ejecución penal no han cumplido la normativa han liberado aquellos sentenciados que deberían cumplir su condena en la cárcel mientras tanto estaban los sentenciados los condenados en su domicilio en las calles nuevamente delinquiendo aquí el consejo de la magistratura que tiene a su cargo sobre la administración sobre control y fiscalización sobre lo que tiene que ver la gestión básicamente de los operadores de la administración de justicia tiene que tomar las cartas sobre el asunto esperemos de que el consejo de la magistratura rápidamente pueda plantear agotar los recursos ante el tribunal constitucional y de esa manera también generar certezas a la población boliviana no pueden retornar aquellos jueces que han sido comprometidos con la liberación de feminicidas eso está claro no se puede retrotraer lo que se ha avanzado entre tanto que dice la oposición el diputado de comunidad ciudadana Pablo Arizada afirma que la restitución de jueces es el fracaso administrativo e ineficiencia del órgano judicial estos fallos que se han venido emitiendo en las últimas horas respecto a la restitución de presuntos derechos laborales de los ex jueces transitorios de Bolivia es la muestra más clara del fracaso administrativo de la ineficiencia del órgano judicial en poder especializar e independizar al órgano judicial ¿por qué decimos aquello? porque la escuela de jueces en esta última década en estos 12 años de trabajo solo han podido formar 120 jueces para poder cubrir esta cefaría de 600 aproximadamente que tenemos como transitorios es decir que aproximadamente el 15 a 20% de los profesionales que están trabajando actualmente en la judicatura boliviana de este espacio y de este cupo de los transitorios están especializados y el otro restante obviamente han ingresado por favorecimiento político partidario y también afinidad que tienen con las actuales autoridades y ex del órgano judicial que lógicamente responden a esa cumbre partidaria que se tuvo el año 2016 por eso ratificamos es el fracaso de la ineficiencia de la inoperancia y de la falta de atención que se tiene con el órgano judicial boliviano el ministro de gobierno Eduardo del castillo informó hoy sobre la recaptura de un sentenciado por violación el nombre Pedro Parra Catari esto fue en la ciudad de la paz el hombre había sido sentenciado en el año 2015 por la comisión de este delito violación su liberación fue detectada en el marco del trabajo que realizó la comisión de revisión de casos de feminicidios y violadores al que hacemos referencia el ministro Eduardo del castillo pues estaba muy satisfecho porque lo prendieron lo recapturaron a este violador que había sido sentenciado en el 2015 pero sucede que el abogado de este individuo sale luego y dice que la recaptura de la que ha hablado tanto el ministro de gobierno es ilegal porque dice que su cliente ya había pagado su pena esta mañana a razón de que se ha emitido el tribunal constitucional ha detenido al ciudadano Pedro Parra este ciudadano ha estado bajo mi defensa recuerdo si no me equivoco el año 2015 lo han capturado lo correcto que debería haber hecho la policía boliviana nacional a través del DASI es llevar a este capturado al penal de San Pedro para que nosotros allá tramitemos lo que el derecho corresponda es una condena de 5 años él ha estado 4 años en detención preventiva 6 años en detención domiciliaria si la condena es de 5 no había razón alguna para capturar a este ciudadano pero esto ha sido armado cuando lo han llevado no a la a San Pedro sino se lo han llevado a la FEC de la Sucre le han mostrado firmada ya un acta de declaración informativa donde me involucraba como posible abogado de este ciudadano y que yo supuestamente hubiera negociado con las autoridades judiciales su salida mi defendido Pedro Parra se negó un hombre muy valeroso se negó a firmar este mandamiento y ahora está en San Pedro purgando una condena que no debería estar purgando porque él ya ha pagado su tiempo en la cárcel el sistema anterior tenía como pena mínima cinco años y eso se ha beneficiado a través de un procedimiento abreviado todo ha sido llevado en transparencia inclusive este señor Pedro Parra es una persona humilde que ha acudido a defensa pública posteriormente yo la atendí de manera gratuita y hoy lo quieren utilizar en mi contra contra otras autoridades judiciales seguimos con el tema de lo del tribunal constitucional esa resolución del tribunal constitucional calificada de la resolución de la infamia el ministerio de justicia acaba de emitir un comunicado y vamos a leerlo porque nos estamos enterando igual que ustedes dice comunicado del ministerio de justicia sobre fallo del tribunal constitucional uninacional para restituir una juez posición del ministerio de justicia y transparencia institucional en relación a la sentencia constitucional que ordena la restitución en el cargo de una juez que fue destituida por el consejo de la magistratura la sentencia constitucional 0704 de quebrado 2020 s1 dictada en fecha 9 de noviembre del 2020 por las magistradas del tribunal constitucional plurinacional escuche los nombres estos nombres los tiene que recordar julia elisabeth cornejo gallardo julia elisabeth cornejo gallardo y georgina amus kibar moyer fue objeto de recursos de complementación y enmienda los recursos pendientes de resolución fueron planteados por los consejeros de la magistratura marvin molina mirta gaby meneses y omar michel duran en tanto no se conozca el auto constitucional de respuesta a las solicitudes de complementación y enmienda reconocidas en el artículo 13 1 del código procesal constitucional el ministerio de justicia y transparencia institucional no se pronunciará al respecto la paz 26 de julio del año 2022 22 ya lo escucharon ustedes el ministerio de justicia dice que no va a pronunciarse mientras el tribunal constitucional no se pronuncie o no responda a un periodo de complementación y enmienda que ha hecho el consejo de la magistratura que es el órgano administrativo antes era disciplinario ahora ni les pueden mirar feo a los jueces así los pillan chutos cuando el consejo de la magistratura antes tenía otro nombrecito parecido lo mismo cuando era el órgano administrativo y disciplinario o sea era el que contrataba el que les pagaba el que los multaba y el que también disciplinaba se los hacía alzar pues un día de esos cambiaron la función y dijeron no mucho poder a este entonces les quitaron el poder disciplinario y les dejaron solamente como un órgano administrativo el consejo de la magistratura por tanto sigue siendo el principal afectado en este caso porque va a tener que poner esta platita para restituir a tanto juez infame que ha habido por ahí haciendo de las suyas y que finalmente han sido suspendidos o destituidos o procesados pues el ministerio de justicia dice de momento nada ni mong cerrado el pico hasta que el tribunal constitucional indique para donde van a prender hasta que el tribunal constitucional diga esto es lo que es mía respecto a este tema a ver que dice el tribunal el ministerio de justicia por lo tanto estará esperando a ver que dice el tribunal constitucional frente a esta resolución puede ser una posición juiciosa puede ser vamos a ir a una pausa y cuando regresemos la asamblea de la pasenidad esa es no la asamblea de la alteñidad estamos hablando del alto no hay que confundir la paz con el alto la asamblea de la pasenidad la asamblea de la alteñidad ha pedido la destitución del viceministro Gustavo Torrico no aceptan que le hubiese dicho algo a la alcaldesa Eva Copa bueno ellos dicen que le dijo algo como la loca que le hubiese la asamblea de la